Bien chiquillos, súper, 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 ya. Hoy día la clase consiste en, les voy a explicar qué consiste en dibujar y pintar diferentes insectos. De repente los insectos no son muy lindos, ¿cierto? A veces nos dan como diu, como nervio, como cosita. Pero estos insectos son los que nosotros vemos en la naturaleza, por lo tanto son parte ya de nuestra vida, están ahí. Así que yo les voy a compartir pantalla y les voy a mostrar diferentes clases de insectos. Así que luego de eso, sí, hay insectos que son muy bonitos, Gael, sí, son lindos de apreciar, de mirar, pero de tocar no sé si me gustaría tocar o no, me da cosita. Pero les voy a compartir pantalla para que hoy día veamos diferentes tipos de insectos y vamos a escoger tres, tres de ellos que vamos a dibujar de manera grande del porte de la croquera. Si tenemos la croquera muy grande, podemos dividirla en dos y hacer dos insectos en una hoja. Y en la otra hoja hacemos el otro. Ya vamos a compartir entonces la pantalla para que podamos ver los insectos. Así que como hoy día vamos a trabajar, crear dibujos y pinturas de insectos. Ese es nuestro objetivo de la clase del día de hoy. Y por medio de la observación de lo que están mirando, miren atentos esos bichos. Esos bichos que de repente vemos. Ya, ahí tenemos un zancudo. Acá tenemos estos bichos. Luego tenemos estos, mira hay una avispa. Una avispa. ¿Alguien sabe cómo se llama ese verde? Que me lo escriban en el chat. ¿Cómo se llamará ese bicho verde? Ese insecto verde. Grillo, muy bien. Y esos grillos de repente son molestos porque hacen un ruido. ¡Ay! ¿Y dónde lo encuentro? Porque uno siente el ruido en una parte de la casa o en una parte donde está y al final está en otro lado. Se escucha por todos lados de grillo. Y este, este si lo conocen, el que estoy encerrando en un círculo. El que está encerrado en un círculo, ¿cómo se llamará? Es una hormiga, muy bien. Que son bastante molestas las hormigas en verano. Se me queda ahí algo encima de la mesa de la cocina y se me llena hormiga. ¿Cierto? Así que, y tengo que poner mata hormiga y un montón de cosas. El insecto que tenemos al lado, hay algunos que les gustan. Mmm, hay algunos que les gustan. ¿Cómo se llama ese insecto? Es una chinita. Es una chinita. ¡Bien! Súper bien, niños. Hay chinitas que son rojitas y hay otras chinitas que tienen otro color, que son un poquito más oscuras que a veces las veíamos en el colegio. A veces aparecían. Y al lado tenemos, ¿qué cosa? Una abeja. ¡Bien! ¿Los han picado una abeja? ¿Los han mordido una abeja ustedes o no? ¿Alguna vez? ¿O que duele? Duele, duele. Que no los pique. Que no los muerda. Que no les entierren su cosita. ¿Una avispa? ¿En serio? ¡Qué dolor! Mira lo que tenemos acá. Esta es más preciosa. Y hay de distintos colores. ¡Bien! Una mariposa. Hay de distintos colores y de distintos tamaños. Y son muy inofensivas porque se acercan a nosotros y solamente vuelan. ¿Tú eres una mariposa voladora? ¡Bien! ¡Ya! ¿Y el bicho que tenemos al lado? ¿Ese negro? ¿Qué será? ¡Ay! ¡Ya! Mirarlo me da como cosa. ¿Cómo se llamará? ¡Es un grillo! ¡Es un grillo! Y este verde que tenemos acá, ¿saben cómo se llama? No, el verde de acá abajo. Es un pololo verde de San Juan, un pololo. Y tenemos un pololo verde y también hay pololos rojos. Que de repente vamos caminando y se nos pega un pololo ahí. A mí no me gusta que se le peguen los pololos. ¿Ya? ¡Ah! Miren, la Renata está comiendo en clase y se ríe de lo que digo yo. De las locuras que dice la tía. Pero bueno, no importa. No, es un pololo. Ya, chiquillos, miren. Vamos a repasar nuevamente los insectos lindos que hemos visto. Acá tenemos el primero que estoy encerrando en un círculo. ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Es un zan? ¿Un zan? El primero. ¡Un zancudo! ¡Bien! ¡Súper bien! Esos zancudos que nos pican y después nos dejan unas ronchas grandes. Sobre todo en el verano cuando uno se va a la playa, encuentran la noche zancudos y nos dejan ahí marcas en la piel. El negrito, el negrito que está al lado, ¿es un salta o un escara? Hay unos autos que los llamamos así. Hay unos autos que son... ¡Es un escarabajo! ¡Bien! O también le llamamos poncho. A esos autos. Ya, súper. Y este que está acá, este que está acá es otra especie, que tiene distintos colores. Nuevamente vamos a la avispa, ¿cierto? A la avispa. También otro tipo de escarabajo y un saltamonte, que es el que habíamos visto. También está la hormiga que habíamos visto. Y esta que la conocemos como chinita o mariquita. La chinita. Y está la abeja. También vimos la mariposa. Vimos el grillo, ¿cierto? Y el pololo. Pololo verde y pololo rojo. Entonces, como hemos visto diferentes tipos de insectos, ahora vamos a anotar de título Dibujar insectos Dibujar insectos de la naturaleza De la naturaleza Dibujar insectos de la naturaleza Ese va a ser nuestro objetivo. Ahí se los escribí en el chat Para que lo vayan escribiendo. Y, como habíamos dado La instrucción anteriormente Van a escoger Tres insectos Y los van a dibujar En su croquera Recuerden Que la croquera Se va a dividir en dos Y Van a dibujar dos insectos En una hoja Y luego Dan vuelta a la hoja Y dibujan otro insecto Ya No los quiero del porte De alguna hormiguita Los quiero más grande Así que Vamos a comenzar A dibujar Ya chicos Vamos a ver Si podemos Poner el audio Para trabajar Da lo mismo Si es vertical O horizontal Ya Como usted quiera Pero Me gustaría Escucharlos Mientras Trabajan Así que A ver si el tío David Nos puede activar Los micrófonos Ya tía Súper bien Súper bien Da lo mismo Si es vertical O horizontal Hola Hola Ya Vamos a ir trabajando Y ustedes En su pantalla Me van mostrando Cómo les van quedando También los dibujos Profe Una advertencia Vamos a hacer Mucho ruido Pero Vamos a trabajar Con música de fondo Así que Vamos a escoger Algo Si les pongo Algo más romántico No No tía No Pues la casa Escucha mucho romántico No La mamá Ah ya Ya Y si Ah Más crítico ¿Qué pasa mi croquero? Quiero hacer la tarea Tengo que dibujar Tres bichos Chachas Chachas Quédate ahí ¿Ah? No Pero yo quiero Porque es entretenido Así los puedo ir viendo A todos trabajar Yo también Así que Me voy a poner a dibujar Mis Conceptos Escucha Yo dibujo Medio feo Ustedes Ustedes Se pueden silenciar También Si quieren Sí Sabemos Ya Tía Yo tengo Mi Tía Yo también Estoy dibujando Tía Pero tienes que pintarlo Hay que pintarlo Yo lo estoy mirando A todos No tengo canciones Para niños Tengo a puro Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny Bad Bunny No ¿Cómo? Bad Bunny No A mí no me gusta Bad Bunny Yo no escucho reggaetón No Yo tampoco Escucho reggaetón Niño No sé qué es eso En mi casa La reggaetón No existe No En mi caso Tampoco En mi caso Tampoco No 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 Tía No veo a la Sofía dibujar Tía 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 ¿Por qué me habían sacado? No sé mi vida Pero ya entraste o no Te veo o no te veo Me tuve que meter porque me decían que no me dejaban entrar y me sacaban Me metían a la clase y fue así harto rato Ya Voy a apretar el link Yo lo estoy mirando mientras dibujan Estoy pintando Yo le hago una pregunta A mí hay un círculo para hacer la chiquita Lo dibujan y lo pintan Yo también estoy dibujando niños Mis insectos De hacer una mariposa De hacer una chinita Una mariposa Y no sé qué más De hacer una chinita Ya son de los insectos Que se mostró Cualquier insecto Ya pero Vicente No todos somos expertos En el dibujo Aprendiendo Yo no sé No soy expertos Dibujando animales Pero sí Paisajes Yo tampoco Yo no soy expertos Yo no soy expertos Yo no soy expertos A todos los animales Todos van a ver No escucho Porque tenía que No ir Nosotros dibujábamos Mira yo también dibujé Una mariposa Y no lo hago muy lindo Yo también Y no lo hago muy lindo Yo también Puedes hacer cualquier insecto O sea Lo que mostré yo Sí, ya. Ya voy a pasar una cosa. ¿Ahí está? Silenciense los que no están. Ok. ¿Los puntos son negros? La maricita. La mire. ¿Ahí está? ¿Ahí está? ¿No es una maricosa? No. ¿Y por qué? Ya yo tenía el dibujo de un grillo, pero se me perdió. Era una troquera grande y cuando fui al campo con mi abuelo, vi un grillo. Estaba seco y lo empecé a dibujar. Mi mamá tiene una foto. Qué bonito. Después me la muestras. Ay, 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 ay. ¿Qué? Tengo que dibujar. Tiquita, yo puedo. Sí, lo veo. Ya sabes que aprendí a tocar el violín en mi casa. Sí, es que la santa está bien. Es que la santa está bien. Es un santa, no, más o menos, pero bien. Es un santa. No puedo dibujar con tu hábitat. Bueno, pero vayan silenciando sus micrófonos, chiquillos, porque si no hay mucho ruido. ¡Qué lindo, Cristóbal! ¡Muy bien! ¡Súper bien! ¡Mire, tía! ¡Uy, qué lindo! ¡Linda! ¿Cómo lo tengo armada? Bueno. ¡Mire, tía! ¡Pero mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, qué lindo dibujan! ¡Tía, tía, le voy a mostrar mi dibujo, pero no sé si... Y miren mi mariposa. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dibujo ya lo sabemos hacer! ¡Aquí lo dice una leícita! ¡Tía, tía, 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 tía! ¡Ya mira lo que es lo que pasa! ¡Oh, qué bonito! ¡Ya puedo hacer grillos! Pero los grillos ya sabemos Hacerlos Yo no Yo no Así los puedo ver a todos Trabajar Al mismo tiempo ¿Cuántas gatitas tiene la abeja? ¡Mira que lindo! ¡Bien Renata! ¡Mira Jocsan! ¡Qué lindo! ¡Súper lindo! ¿Esto tiene? ¿De eso? ¿Dia? ¿Cuántas gatitas tiene la abeja? Dos adelante y dos atrás ¡Bien! ¡Bien! Estoy usando mi sacapunta Diego, se dibuja tres ¿Cuántas gatitas tiene la abeja? No sé ¡Bravo! No me acuerdo Oye, dibujan muy lindos chiquillos ¿De quién es? ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, dibujan! ¡Bien! ¿Y a la podemos poner el nombre? Le pueden poner el nombre si quieren Yo la estoy poniendo arriba ¿Y a la persona que soy? Hoy tengo el Google acá abierto Para ver unas fotos de una abeja ¡Ah, ya! ¡Muy bien! Estoy haciendo la abeja ¡Bien! 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 ¡Bien, Violeta Yo no lo estaba mostrando Estaba borrando ¡Ah! ¡Super bien, Felipe! ¡Qué lindo! ¡Muy bien, Sophie! Estoy haciendo una manta. Elías, no te veo. Ah, puse la página, puse un tracito, no se me vea la cara. Sí, puedo poner la mariposa. ¿Puedes qué? Poner la mariposa que no la vi. Ah, pero pueden ustedes imaginar. Es que así los puedo mirar a todos al mismo tiempo, pero bueno. Ya tengo dibujado una mariposa. ¿Dónde está la mariposa? Ahí. ¿Pero qué? Ya. Fabián, tampoco lo he visto. Al Sergio, tampoco. Martín, Berguián. Tía, deje ahí la mariposa que yo la quiero dibujar. Tía, espere, espere. Ya. Sí, pues los quiero ver, ¿no ven que los echo de menos? Tía, tía. Yo quiero salir a la calle a jugar, pero... La pinche por entrenar no me deja hacer nada más. No, 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 no. Ni se les ocurra salir de la casa. Solo siempre. Mi mejor amiga también quiere salir de la casa. Quiero ver a Martín Vergara. A Fabián, también lo quiero ver, y a Sergio Vázquez. A María Paz Lobos. Yo no me dejé mi maldito speech. ¡Perfecto! Así lo puedo ver. Ya. Muy bien, ¿qué concentrados están? Sí, María, a ver si me gusta dibujar. Ya estoy súper concentrado. Estamos encantados. Dejen de hablar. Ah, está enojada la violeta. Está concentrada. Tía, ¿puedes poner la mariposa? Por favor. Ah, pero yo no me veo. ¿Qué es necesario para una mariposa? Yo no tenía la foto de la mariposa, aunque yo posible ya... Ya. Ah, sí, 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 sí. Ah, ya sí, sí, sí. Ya. Ahora sí la puedo sacar. Sí, sácalo nada más. Ya. Es una marijita azul. Mira, ¿y de dónde es esa? No lo sé. Tía. Tía. Tía de varias chinitas de varios colores. Qué bonito. Se me perdió la Renata. Ahí está. Ahí está. Está muy calladita. Y concentrada. Los veo súper concentrados. Me alegro, chiquitos. Yo también estoy concentrado y también me falta la cara a mí, los hormigos. ¿Qué pasa, Díaz? Oh, no, ¿quién me está... Díaz que tengo su celu porque estoy en clase. ¿Quién me está viendo? No necesito ver ninguna imagen, pero... Sí, estoy en clase, tía. Ay, lo necesito ver. Ya. No tengo. ¿Y su copa? La ley parece que la llamó aquí. ¿A quién le dice que están en clase? Tía, quiere ver que hay bota. Tía, Cristóbal, pero sacaste la cámara. Ahora, ahora sí. Dios mío, qué lindo. Una chinita. A mí me faltan dos, ni más ni más, porque yo... Ya. Más cerca, Cristóbal. Una mariposa. Ay, qué linda. Ustedes también pueden jugar un poquito con los colores. No siempre van a usar los colores. ¡Día! ¡Día! Mira la mariposa María roja. Pero sin gritar. ¿Qué es eso? Más cerca, Renata. ¡Ah, qué linda! Ay, qué dibujan lindos, chiquillos. Después le tienen que sacar fotos y mandármela para yo quedarme con ellas. Vean. Aquí no cerré la cortina. Cuando termine, yo se la mando por correo. Ya. Cuando termine, me la mandan por correo para yo verlos muy bien en mi computadora. No fuera por la clase, estaría viendo un directo en mi computadora. No, 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 no. Estamos trabajando en arte. ¿Qué pasó, Cristóbal? ¿Qué pasó, Cristóbal? Te esperaste. Te tenés que esperar. No comas de la juda. Apañame. Hice una almiga rosada. Hice una almigas de color naranjo. Oye, ¿y la Carlita Roa? Se me fue el color a la cabeza. Se me fue la Carla Roa, ¿no? Ahí está. ¿Cuántas patas tiene la almiga? ¿Cuántas patas tiene la almiga? Seis, seis, seis. Gracias. ¿Qué te pasó, Violetita? Ya terminé. Quédeme a escuchar. No escuché lo que dijo la violeta. Te cortaste con las tijeras. ¿Por qué estás usando tijeras si es que hay que dibujar nomás y pintar? ¿Qué pasó, Elías? Elías pasó eso mismo. El segundo estaba haciendo un hoyo y me pasó a llevar con la tijera. Pero si hoy día estamos dibujando. Estamos dibujando. Muy bien, Vicente. Ya me cansé. Ya me ha traído mucho. Tiene llena. Qué lindo. Ya estoy haciendo una... ¿Usted está en la regla? ¿Qué? Hay un hombre araña por ahí. Es mi hermano. Tía, mira mi mariposa. A ver, más cerca. Para poder ver bien. Es mi hermana. ¡Ay, qué bonita! Es mujer. La mariposa que vemos. Un grillo. Yo, Xano, ¿no? Hay una mariposa voladora. No veo qué es eso. Una mamá. No veo qué. Me he venido de colores. Una hormiga de colores Bonita, Renata Yo terminé Muy bien ¿Te hago una foto y me la manda? Bien, Carla Súper bien, Violeta Hay que pintar mejor esto, ¿no? El perrito que estaba conmigo Era que me fui a la hora Y ahora quiero hacer ¿Cómo funciona esto? Hay que aprender Por divertirme Por divertirme Y en el barrio Si te ha hecho La esta La que terminé ¿Qué hago? Si terminó Le saco una foto Y me lo manda Oye, qué lindo te quedó Sácalo una foto Y mándamelo al correo Sí, le sacan una foto Y me lo mandan al correo Para yo verlo Pesca todo Y me lo mandan al correo Y me lo mandan al correo Bueno, por eso estamos en correo Sí, le sacan una foto ¿Qué va a mandar al correo? No, no A Pachi, Pachi A Pachi, Pachi A ver, estudiantes Y ahora Piquillos, presten atención Ahora silenciense Todos aquí Estoy vacío Pónganse en silencio Ustedes Pónganse en silencio Me falta la Violeta Ponte en silencio Violeta González Ya Ahora chiquillos Y chiquillas Y niños Y niñas Van a terminar Los tres dibujitos Les van a sacar una foto Y me lo van a mandar Al correo Para yo poder ver Sus hermosos dibujos ¿Ya? Dedito para arriba Si me han escuchado Súper bien Sí, ya Lo escuchamos Muy bien Tengo que decir Algo importante Ya Dígame algo importante Capaz que yo Te le pueda mandar Al tiro las fotos Las fotos De mis dibujos Porque El correo Lo tiene mi hermano No lo tiene El correo Lo tiene tu hermano Ya Cuando llegue el hermano Me escribe Mire tía Cris Yo se lo he enviado por ti Yo se lo he enviado por ti Qué lindo Muy bien Bueno Mire tía Vamos Si falle en el aire O ahora Envíame tu foto Envíame la foto Por whatsapp Mire Yo lo mando el día Yo se lo he enviado por ti Mire tía Mire tía Mire tía Ay hermosos Ya chiquititos Los voy a dejar Haciendo tarea Si lo estoy viendo Pero me los mandan Destinados Mándenme Ok Cualquier cosa me avisan Un abrazo Un beso Y coman rico Chau tía Chau tía Mi hermano me va a hacer chuchi Chau 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 chiquillos Chau Chau